decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república es 23 de febrero y desde ciudad de la habana recibimos el reporte de audiencia de ángel castro ángel castro reporta audiencia de la siguiente manera y dice así berta los programas de radio república han sido todo un éxito muchos vecinos se me acercan para que se los pase y otros se sientan hasta afueras de mi casa para oírlos ya son 47 personas de mi manzana que lo escuchan gracias a mí todos los días muchas gracias y no deje de enviarme esta programación le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer sus reportes de audiencia comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano